¡Bravo! El terreno fue donado, fue donado por el señor José González Soto, fue donado y nos los quieren quitar. El nieto del señor a las leyes se llama. ¿Cómo? Fue donado. Fue donado mis servicios aquí durante seis años y es una escuela que siempre ha sido para educación, nunca ha sido para otra cosa y la fue donada para causas educativas. Religiosas de la congregación de las Madres Josefinas tramitaron un amparo para evitar el desalojo del colegio particular José González Soto, institución educativa fundada desde hace más de 50 años, donde elabora nueve monjas y 80 docentes que atienden a más de 800 alumnos del municipio de Tepeaca. Profesores de la institución manifestaron que el predio fue donado en 1956 mediante una acción legal avalada por un notario público, por lo que lamentaron que este lunes la juez civil de Tepeaca, María Gabriela Durán Gaspar, en compañía de la Fuerza Pública, se presentara para realizar un desalojo a acción que fue impedida por un grupo de más de 300 personas que se reunieron en el colegio y obligaron a la policía a intervenir para evitar agresiones en contra de las autoridades y del supuesto propietario. María del Rosario Morales, religiosa de la institución, denunció abusos por parte de las autoridades en el desalojo. Señalaron que la juez se negó a esperarlas para que mostraran las escrituras que las amparan como legítimas propietarias. Asimismo, denunció que el supuesto dueño del predio de nombre, Gerardo Artieri Megale, les pidió un arrendamiento de 160 mil pesos mensuales antes de emprender el juicio en su contra que resultó a su favor. Docentes del colegio lamentaron que se aplique todo el peso de la ley en contra de la institución y recordó que en la diligencia los ministeriales encapuchados sellaron todas las puertas, golpearon a varios padres de familia. Autoridades municipales convocaron a una reunión que se realizaría este martes por la mañana para tratar de solucionar el conflicto entre ambas partes. Sin embargo, no se presentó el supuesto dueño del predio, Artieri Megale. Posteriormente se realizó una reunión en el colegio donde se informó que la directora María Anastasia Aguilar Barriga tramitó un amparo durante las últimas horas para proteger lo que consideran es el patrimonio de la comunidad. Salieron las muchachas de servicio a abrir la puerta a ver quién era y entonces los señores la empujaron, le pusieron el pie y se metieron empujando a las muchachas de servicio. Con información de Juan Carlos Rojas e imágenes de Diego Saturno, informó para E-Consulta, Genaro Cepeda. ¡Gracias!